En octubre las exportaciones de bienes de Euskadi retrocedieron un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución estuvo motivada principalmente por la caída de productos energéticos que no atraviesan su mejor momento. Y también cae la cifra de negocios en la industria en octubre. En concreto un 1,6% interanual. Sin embargo, dicha caída es más moderada que la registradas en meses anteriores cuando hablábamos de descensos superiores al 7%. Y es que a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y para terminar con un indicador positivo nos vamos a fijar en las pernoctaciones en hoteles vascos. Se ha registrado el mejor mes de noviembre que se recuerda con casi 500.000 pernoctaciones y una lectura. El turismo tiene cada vez más peso en la economía vasca que se diversifica. Y eso, eso ya de por sí es un valor. ¡Hasta la próxima!